Brillaba, brumeando negro, el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, balerrando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantasmurgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío. Guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran. Cuídate del pájaro yubo-yubo y que no te agarre el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal. A la hueste manzona, acometió sin descanso. Luego, reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cavilaba Filsuto, Ethel galimatazo, fue con los ojos, que surge hedoroso del bosque turgal, y se acerca, raudo y borguejeando. ¡Cis, zas y zas! Una y otra vez arandeó tijereteando el gladio borpal. Bien muerto dejó al monstruo, y con su testa volvióse triunfante galompando. ¿Y has lo muerto? ¿Al galimatazo? Ven a mis brazos, mancebo sonrisor. ¡Qué fragarante día! ¡Jujurujú! ¡Ja, ja! ¡Carcajeó alegado de alegría! Pero brumeaba ya negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, vanerrando por las bávaras lejanas. Mimosos se fruncian los borogobios, mientras el momio rantasmurgiflaba. Mimosos se fruncian los borogobios, mientras el amor se fruncian los borogobios,